Felices, felices. Se nos dio la posibilidad de hacer un torneo, un encuentro amistoso para promocionar este deporte tan lindo para gente de la tercera edad. Existen varias categorías. Bueno, hoy en día no estamos haciendo equipos de diferentes categorías, sino que es un encuentro amistoso, tiene otras ventajas, pero bueno, es para promocionar este deporte tan lindo. Lo bueno es que después del amistoso que tuvieron el otro día, se enganchó la gente de otras localidades y bueno, por eso supongo yo que ha surgido también este encuentro. Sí, tal cual. Se fue sumando después del amistoso el otro día, como vos lo dijiste, se fue sumando más gente al club y ahora sí tenemos gente de muchas localidades. Santa Fe, Santo Tomé, Rincón, Montevera, hay varios equipos. Llegamos hoy a tener 12 equipos jugando, participando de diferentes localidades. Esto arrancó hoy temprano por la mañana, Gaby, ¿hasta qué hora se va a extender? Se va a extender más o menos en horarios 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Bueno, como vos como profe me imagino que muy feliz porque ves que tus alumnos, por decirlo de alguna manera, disfrutan y se va sumando gente. Tal cual, tal cual. Es eso. El que vengan a disfrutar, el jugar, el compartir con un grupo de gente y el divertirse, el reírse, el verlos reír es una genialidad. Y también estamos con Julio, quien es uno de los jugadores de aquí de Newcom y queremos también saber su experiencia. Bueno, Julio, ¿cómo fue que llegaste a practicar este deporte aquí en Central? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como te decía Gaby, es un deporte nuevo. El club nos dio la oportunidad a través de ella, que es la profe, de hacer este deporte. Y bueno, se hizo una reunión donde se ha convocado gente. Yo soy un exjugador de volei y esto es parecido, pero como decía Gaby, yo no voy a decirle a tercera edad porque ella es joven, pero bueno, para gente mayor que no podemos estar saltando y demás. La verdad que es muy lindo. Yo invito a todos los que quieran porque más allá del deporte, que es lindo, que es jugar, que es ganar, que es perder, esto tiene algo que es especial para la gente de nuestra edad, que es el divertimento, el tener la cabeza en otro lado, el poder conocer gente, hacer amigos. Yo me encontré con gente que ha jugado al volei hace mucho tiempo. Y aparte es un deporte muy, muy lindo porque lo podemos jugar todos. O sea, gente que ha jugado al volei, gente que no ha jugado al volei. Y la verdad que es una idea muy linda, te despeja mucho la cabeza. Especialmente para la gente que ya tenemos algunos años y que, bueno, normalmente estamos cargados de problemas o de responsabilidades. Y la verdad que venir acá los martes y los jueves para mí es espectacular. Y bueno, ni que hablar ahora cuando estamos jugando. Y además, ya te digo, lo puede jugar cualquier persona. Después, como dijo Gaby, se van a ir dividiendo en las edades. Esto es un encuentro amistoso que se juega mezclado. Pero la verdad que yo lo recomiendo porque básicamente es liberador en la parte psicológica de la gente. Y bueno, y por supuesto hacer deporte y hacer menos pastillas y más zapatillas. Claro, bien lo decías vos, Julio, el hecho de compartir un momento. Porque bueno, más allá de que están jugando, yo me imagino que también en los ratos libres hablan, conversan. Vos decías bien, hacen amistades. Eso también es lo bueno, incluso lo que se habla del tercer tiempo. Por supuesto, el otro día que hicimos un amistoso con gente de Santa Fe, hicimos un tercer tiempo. Estuvimos hasta las 12 de la noche charlando. Y bueno, ya vamos haciendo amistades y vamos haciendo contactos para que, bueno, en el futuro, más lejano, más cercano, el otro día se hizo una asamblea en la asociación de volei de Santa Fe, donde ya lo incluyen al Newcom, y quizás en algún momento también haya un torneo federado de Newcom. O sea que el crecimiento es mucho y la gente se va acercando. Después del torneo que hicimos, del encuentro que tuvimos con la gente de Santa Fe, se han sumado 6, 7 personas más, porque bueno, el tema es animarse, especialmente a los hombres. Tenemos muchas mujeres y que los hombres también se animen a venir, que la verdad que está muy bueno porque no se requiere un conocimiento de otro deporte. Así que la verdad que para mí fue excelente la experiencia. El deporte está abierto para todos. Contanos, Julio, qué días y en qué horario se están entrenando, por ahí si alguien se quiere acercar. Mira, los días son los martes y los jueves, de 8 y media a 9 y media, 10 menos cuarto, de acuerdo a cómo viene el entrenamiento. Pero es muy bueno porque aparte Gaby no solamente nos hace hacer lo que es el Newcom específicamente, sino que hacemos también elongación, tareas para el cuerpo. O sea que a nosotros que ya tenemos algunos años, nos viene muy muy bien ese movimiento y poder volver a sentirse como en otra época.